Música Jine mulami, umwe uji unda mabu Tukune munya, wanyi mulami Katuwa lala, katuwa unatulu Música Dombo lambi pene uji Ungwa chishambe, walumu manye Tatu ya njine majinga, ajina huu Música Anji denzala, uji undi shampanjisa Ma umondopa, wanyi kalanu Jiba jonsone, bukole Wamudiji Música Yesu kuji mu, la mi wanyi meme chena Kengela chintu, yeye mene uji ungumba Namu malu, anji oso Música 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 Música